Delante, los armamentos fueron demostrados delante de los miembros del CNE, de los coordinadores del CNE y del Plan República. El Plan República fue testigo de las agresiones que nos dieron y en ningún momento ellos nos dependieron ni trataron de evitar dicha agresión hacia nosotros y fuimos sacados a empujones, nos rompieron las credenciales y todo. Nosotros denunciamos ante Venezuela y el mundo como grupos armados, pagados por Francisco Ameliá, que se saben perdidos, saben que están derrotados y buscan generar violencia. Pues aquí están nuestros testigos y vamos a hacer frente a todas esas amenazas para nosotros defender la decisión de los ciudadanos. Este país decidió cambiar y nadie podrá evitarlo. Cuando un pueblo decide organizarse, no hay nadie que pueda evitar eso. Y Francisco Ameliá, no te equivoques, recoge tus grupos armados porque Carabobo y Venezuela decidió cambiar. El cambio va. El cambio va. ¿De qué va, va? El cambio va. Venezolano, no luchas por ti, lucha por tus hijos, por tus nietos. No es justo que nuestros hijos y nuestros nietos no disfruten de lo que nosotros disfrutamos cuando éramos niños. Queremos vivir en paz y en libertad y por eso Venezuela quiere un cambio y lo merece. Fueron golpeados y aquí están dando la cara. ¿Qué esperas tú para votar? Vamos a organizarnos todo porque al final de la tarde ya tendremos un resultado favorable de que ganó la unidad y que ganó Venezuela.